El 31 de octubre del año pasado, casi hace un año atrás, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el brigadier general Mario Callejo, me llamó por teléfono, era un jueves, yo estaba en mi despacho, y me dijo que en el segundo subsuelo del edificio Cóndor se había encontrado una cantidad de documentación, que era documentación sensible de la época de la dictadura militar. Ahí yo le encargué a un grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa que vayan al lugar, fueron al lugar, ahí en el segundo subsuelo había en una baulera, había armarios, estanterías, dos cajas fuertes, y en el suelo, en el piso, había una cantidad de documentación enorme que correspondía todo a la época de la dictadura militar entre el 76 y el 81. Encontramos en seis biblioratos las 280 actas que reflejan las 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 82. Primero de ellas, me tocó la oportunidad de entregar las actas, no solamente en muchísimos lugares de la Argentina, sino en otros lugares del mundo, ¿no? Y en todos lados, la verdad que lo que hay es un enorme reconocimiento a lo que significa la política de derechos humanos que ha llevado adelante nuestro país durante todos estos años. Ese reconocimiento aumentaba aún cuando me veían a mí, tanto en cada uno de los lugares, acompañado por autoridades militares, porque es lo que corresponde a cada lugar en donde voy, como Ministro de Defensa, así que me parece que eso habla muy bien de todos nosotros, de los argentinos, digamos, ¿no? Sin duda que nosotros no hubiésemos podido encontrar estas actas si no hubiese sentido este marco y este entorno y este contorno, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto es claramente importante y era una cosa que quería destacar. Nosotros encontramos las actas a partir de una información que me da uno de los tres jefes que tiene la Fuerza Armada, soy una argentina, que es el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina. No les obliga, nosotros no estábamos detrás de ninguna investigación, no teníamos una denuncia anónima, no teníamos una requisitoria judicial, no intuíamos. El jefe de la Fuerza Aérea ni siquiera estaba obligado a mentirme, porque con solamente no informarme yo nunca me hubiese enterado de que existían esas cosas ahí hasta que venga otra persona y me dice, mire, existen estas cosas. Y eso me hace pensar a mí que estamos en presencia de Fuerzas Armadas distintas, Fuerzas Armadas que están más pensando en el futuro que con anclajes en el pasado.